Salud y bendiciones, la semanal desde el Palacio, hoy con el Coronel Rijo, el director del 911, pero también del Intran. En esta Semana Santa se va a hacer un trabajo muy exclusivo, un trabajo a favor del pueblo dominicano. Quiero que nos hable de eso. Bueno, sí, desde el 911 nosotros entendiendo la necesidad del pueblo dominicano en estos días en donde se espera un movimiento masivo de personas en nuestras carreteras, nosotros hemos redoblado la capacidad de coordinación y de recepción de llamadas en caso de que se ha necesitado. También hemos aprovechado la red de videovigilancia del sistema para monitorear y supervisar todos los peajes, fuentes y balnearios para prevenir y atender de manera oportuna las emergencias que se puedan dar. Pero también desde el Intran hemos tomado algunas medidas, como la prohibición de tránsito de vehículos pesados. Bueno, desde el jueves a las 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día primero del lunes, exhortamos a la población a que se acoja a las medidas que el COE ha promovido, a que no consuma bebidas alcohólicas y conduzca, utiliza el cinturón de seguridad y también utiliza el caco protector del caso de ser una motocicleta. Excelente, conciencia por la vida, así se llama, ese es el lema. Escuché en varias ocasiones que se han redoblado los esfuerzos porque en estos días hay una masiva cantidad de personas que se trasladan y se mueven. Escuché algo muy puntual y fue por los motoristas, hay algunos acuerdos que se están haciendo. Sí, claro. Nosotros estamos ahora mismo, las fiscalizaciones que ha hecho DGC, han roto récord en estos últimos días. Estoy buscando que a través de estas fiscalizaciones los motoristas entiendan que las imprudencias van a ser penalizadas. Asimismo, en cuanto al servicio de mensajería, de delivery, las diferentes plataformas, nosotros hemos hecho diferentes acuerdos mediante los cuales yo nos ha acompañado en el diseño de una resolución que busca regular ese servicio en la República Dominicana y que disminuya también las imprudencias que cometen los socios repartidores o los mensajeros de esas plataformas. Excelente, un trabajo puntual, un trabajo a favor del pueblo dominicano. Queremos que le mande un saludo a la población. Sí, claro, claro. Desde el intrán y del 911, nosotros le mandamos un saludo y que también recuerden que estos momentos de Semana Santa son momentos de reflexión y no solamente de teteo y de dispersión. Excelente, para altagama.net y seguimos cambiando. El coronel Rijo haciendo un excelente trabajo. Feliz Semana Santa. Periódico altagama.net, el periódico digital de los dominicanos.